buenos días buenas tardes gracias por estar nuevamente con nosotros hoy para conversar acerca de los usos finales el consumo detallado por uso final soy tomás el cosí del centro de datos de la y vamos a explorar el cómo y el por qué entender el lado demanda del sistema energético esto es lo que vamos a tratar algunos de los datos que les voy a presentar no son muy actualizados porque el cob y tuvo un impacto muy fuerte sobre dinámicas de consumo y para tener una idea general preferimos tomar datos pero kobe no duden en hacer consultas en el chat y empecemos por el por qué por qué hay que centrarse en el lado demanda y primero porque como en todos los presupuestos el sistema energético está hecho de un conjunto de flujos intervinculados hay flujos entrantes como el renta en un presupuesto y flujos salientes a la derecha como gastos la edad estudiar lo las entradas y las salidas para ver el detalle de cómo se consume la energía la energía aquí nos gusta dividir el consumo de energía en cuatro sectores como ya lo saben está la industria que es la actividad manufacturera y otras industrias como la minería los servicios los edificios residenciales y los transportes en los países de la y el transporte es lo que más consume con un tercio luego viene la industria con un cuarto y los edificios residenciales con un 20% y luego los servicios con un 15% ningún sector puede ser dejado del lado porque todos representan una parte importante del consumo en transporte podemos dividirlo en las cuatro formas de transporte está el transporte por carretera y el transporte aéreo ferroviario y navegable y a la derecha vemos que hay un 98 por ciento del consumo que viene del petróleo y con la gasolina y el diésel que representan la mayoría pero cómo se divide entre transporte de pasajeros y transporte de carga y cuál es la distancia típica según el tipo de vehículo o cuál es el factor de carga y en qué difiere esto de otros países estas son las preguntas que nos interesan en más detalle ahora viendo la industria por combustibles hay una diversidad de casos hay casos hay países donde se usan mucho los combustibles fósiles en tres veces más que en los países menos dependientes de los combustibles fósiles de la y en otros países se usa más electricidad una vez más un factor de tres entre los que usan más y menos electricidad aquí damos detalles subsectoriales para entender cómo se reparte el consumo entre subsectores con el despliegue tecnológico evaluar el riesgo de seguridad y la sensibilidad a los precios de la energía luego en los edificios residenciales hay múltiples factores que impactan el combustible la necesidad de calentar de enfriar la disponibilidad de productos estilos de vida y costumbres hay en los casos que mostramos aquí muestran que la electricidad es central en japón pero casi no hay biocombustibles ni desechos siendo que por contraste en chile los biocombustibles y los desechos proveen la mayoría del consumo residencial más datos nos dirían cuáles son los usos que más consumen como son los hábitos culturales y la cooperación tecnológica en los hogares y luego están en las combinaciones de combustibles y otros factores que tienen impactos en las series temporales vemos aquí el sector de servicios que depende a menudo de la electricidad y vemos que la descarbonización ha llevado a una baja de las emisiones siendo que el sumo a el consumo ha aumentado en el mismo tiempo de un 6 por ciento pero si uno mira de más cerca se ve que el repunte post cobit en el consumo es inferior al repunte de emisiones este es el tipo de emisiones que podemos hacer cuando tenemos los datos necesarios para la decisión política es entender por qué tenemos un repunte tan intensivo en carbono y hay dos ángulos está el ángulo económico el consumo por subsector como la salud o el comercio o por construcción por uso final y esto permite descomponer los determinantes de las tendencias que estamos viendo para cada sector se puede ver por qué es importante tener datos sobre uso final completos y detallados aquí ven que se puede comparar entre países y para hacer análisis de sensibilidad y seguridad análisis prospectivos o de seguimiento de impacto porque algunos subsectores tienen un consumo que baja mucho o para objetivos climáticos sobre este último punto las metas ambientales y climáticas solo podrán alcanzarse si controlamos el gasto energético esta es la hoja de ruta de la aie y se ve en qué medida cada medida de mitigación contribuye contribuye el objetivo de cero emisiones netas y el lado demandas hay eficiencias que son demandas y sustituciones de combustibles como nos adaptamos para cambiar los consumos y la captura y el almacenamiento de que el almacenamiento de carbono esto es clave para manejar los sistemas energéticos por eso la aie decidió en la junta directiva a nivel ministerial del 2009 recopilar datos detallados sobre usos finales en forma anual y el plan de acción que se aprobó en esta reunión incluyó objetivos para promocionar la eficiencia energética en los datos se tienen que conectar cada año por los miembros para tener un seguimiento de los consumos y de los indicadores de eficiencia y la aie concibió un cuestionario para abordar esto en base a una metodología sólida y comprobada que evalúa la coherencia y puntos de comparación que hacemos con nuestros homólogos en las instituciones que nos proveen con estos datos para garantizar la calidad de los datos pasamos ahora a los datos que recopilamos que son fundamentales para el análisis y pasemos al cuestionario avísenme si no ven bien o si está demasiado escrito demasiado pequeño voy a averiguar si se ve bien y en el cuestionario se ve así tenemos la página que corresponde al índice al contenido y distintas pestañas para recolectar la información son seis aquí tenemos la información por sectores tenemos la población distintos tipos de viviendas datos sobre empleo y servicios correspondientes y actividades económicas como por ejemplo los distintos tipos para ppp es en lo que son productos básicos tenemos los distintos subsectores de la industria en cada sector para cada uno tenemos los distintos combustibles tenemos los distintos subsectores de la industria tenemos subsectores y subsectores de manufactura a partir de la clasificación de iris por ejemplo productos textiles entre otros en la pestaña de servicios tenemos una divide división por calefacción enfriamiento tipo de edificio y posteriormente tenemos la diferenciación por categorías de servicios como comercialización a mayor o menudeo y en caso de la calefacción tenemos la posibilidad de asentar los combustibles para residencial tenemos la división por calefacción enfriamiento y distintos tipos de electrodomésticos con los detalles correspondientes del uso de la energía y además tenemos actividades específicas a nivel residencial que tienen que ver con las existencias para poder tenerla el consumo unitario anual ahora en esta sección de actividades específicas del transporte como vehículos y transporte de pasajeros por tipo de vehículos motocicletas autobuses lo mismo para el sector de vehículos para flete tenemos el tipo de cambio de vehículo de desde kilómetros por tipos de vehículo y distintas existencias con detalles particulares que sería por supuesto más fácil de recopilar con esta clasificación consumo de energía también tenemos distintos combustibles todos estos combustibles están divididos por tipo de vehículos como motocicletas trenes de pasajeros autobuses de pasajeros y el sector de flete como vehículos pesados y tipo de vehículos pesados específicos bien aquí tienen el cuestionario con otras pestañas que dan comentarios específicos sobre los datos bien regresamos entonces a nuestra presentación ya que hemos visto cómo funciona este cuestionario cómo vamos a aprender de este ejercicio por ejemplo los vehículos de pasajeros son los que más combustible representan aquí tenemos la proporción en corea y en los eeuu 12 y 27 respectivamente a partir de los datos que podemos ver por actividad los vehículos de pasajeros tienen una participación mayor por actividad en los eeuu casi un 80 por ciento y una diferencia notable con corea si pasamos a los datos industriales por sector nos ayudan a concentrarnos en distintas actividades de manufactura por país tenemos aquí las tendencias principales de nueva zelandia tenemos los seis subsectores que consumen más representan el 95 por ciento del consumo por el sector manufactura con una diferencia de un 60 por ciento con méxico si dividimos estos subsectores que son seis por el tipo de combustible que se utiliza podemos ver tendencias generales e igualmente podemos identificar similitudes las sustancias químicas dependen de el uso de gas productos madereros también dependen de de residuos o biocombustibles metales básicos dependen de la electricidad en nueva zelanda cuando en méxico dependen de combustibles fósiles dependiendo de qué tecnología es la que se utiliza así es que aquí podemos anticipar el impacto de las políticas públicas y normativas al mismo ejercicio se puede hacer con los patrones por uso final a nivel residencial aquí tenemos el comparativo entre brasil y turquilla aquí para el consumo de con el consumo de combustibles en la cocina aquí tenemos la diferencia el impacto de la variación de los precios también se puede cantificar las importaciones precisamente para definir programas para incentivar la eficiencia y reducir la contaminación bien si avanzamos en cuanto al sector servicios podemos identificar este tipo de análisis que nos da suficiente información tenemos el análisis que se denomina de composición una vez que tengamos ya la actividad y el consumo de energía seguiría la misma metodología por actividad según la energía que se utilice podemos hacer un comparativo a partir de las tendencias a partir de tres factores principales tenemos la actividad a mayor consumo requieren obviamente más producción la estructura a partir del mismo consumo es decir ciertos subsectores generan más o menos riqueza tenemos esta y ese análisis que nos dan patrones de consumo e igualmente tenemos la eficiencia es decir cuánta energía se requiere para poder producir una tonelada de julios estas son las fuerzas motrices del consumo energético y nos ayuda a definir políticas orientadas a la eficiencia energética lo mismo se puede hacer en el sector transporte aquí tenemos que hacer la diferenciación entre vehículos de pasajeros y de carga ya que la actividad se utiliza la cantidad de la unidad de kilómetros por pasajero y por carga aquí tenemos un comparativo con los eeuu en estos dos sectores los datos que tenemos aquí para la energía se requieren en todas las modalidades tierra aire y ferrocarril para el vehículo terrestre se requieren pasajeros y autobuses y motocicletas aquí el análisis nos ayudan a hacer estos comparativos si vemos estas gráficas con detenimiento podemos identificar cómo podemos desenmarañar las distintas actividades y el motor de dicha actividad vemos también el tipo la distancia la estructura es decir si se hiciera el cambio de vehículos autobuses toma el comportamiento toma en consideración el el comportamiento del pasajero la distancia y la energía que se utiliza para el desplazamiento por kilómetro o por carga aquí podemos ver a lo largo del tiempo las tendencias energía actividad de estructura y eficiencia con los colores que ven en las líneas punteadas y de esta manera de terminar objetivos del uso de la energía aquí vemos que la eficiencia deterioró subió y esto posiblemente tiene que ver con 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 factores relacionados con distintos plazos que podemos ir rastreando con estas gráficas a partir de todos estos datos en la agencia hace una compilación disponible en las páginas el uso de excel nos da la posibilidad de generar este tipo de publicaciones y en formato y en otro tipo de formatos que permiten la interacción con con los datos otra manera que podemos explorar estos datos es en nuestras páginas donde se pueden generar gráficas tenemos notas por país y distintas metodologías y manuales como pueden ver aquí la cobertura de la base de datos y que ya cubre a casi dos mil millones de personas y trabajamos de manera bilateral con distintas instituciones países para poder tener un alcance mayor para que nuestra base de datos sea lo más representativa que se pueda les invitamos a que la visiten para poder utilizar tanto los datos que tengamos a la disposición y que puedan a contribuir nuestros formatos de publicación son híbridos para que puedan ser utilizados de la manera más amplia ahora en los próximos minutos analicemos por sector cómo podemos recabar información porque no es una labor fácil tenemos cuatro métodos que son las fuentes administrativas las encuestas la medición y el modelado para las actividades comerciales es decir tenemos mucha información disponible de las autoridades como son las cámaras de comercio las los organismos regulatorios a o las agencias tributarias junto con datos en formas de producción o de la industria es decir que es una fuente de información importante lo importante luego es recabar y garantizar que que existe una coherencia a luego tenemos en las encuestas pues otras fuentes más diversas a las actividades básicas tienen que incluir también pues el empleo a las fuentes administrativas la mayoría de datos de consumo se basan en el servicio y la medición el modelado permite evitar pues repetir procesos innecesarios y luego también el sector de transporte pues tenemos muchos datos desde los registros de los vehículos algunos de estos datos tienen que manipularse o modelarse para que sean realmente útiles y también se requieren servicios para ofrecer una base para el modelado de calibración o cotejar los datos estas son las ideas principales pero cada país cada sector cada situación puede ser particular las experiencias de otros países son de gran valor son grandes recursos a la hora de compilar estos datos por eso la OIE también ha recabado una serie de prácticas sobre datos en documentación también informes procedentes de muchos países de todo el planeta con una amplia gama de situaciones y estoy convencido de que en esta herramienta encontrará información útil pueden ponerse en contacto con la autoridad que ha generado esos datos si es necesario y veremos aquí algunos ejemplos el feedback habitual son consejos sobre las herramientas el método a cómo diseñar las herramientas correctamente desde el principio basándonos en sus necesidades y recursos por ejemplo a compilación de datos previas para ampliarlos y cómo garantizar la coherencia metodológica y luego diseñar cuestionarios o impresos que incluyan accesibilidad a por ejemplo acceso a través de distintas lenguas y garantizar también que los costos de mantenimiento serán limitados y que se conservará la coherencia de los datos para ello se tiene que documentar la metodología de forma exhaustiva eso es esencial para que los datos entren a través de acuerdos institucionales a largo plazo con personal formado con relaciones de confianza con estas empresas o instituciones socios y contar con la presencia también del sector privado al entorno académico etcétera y termino brevemente para reforzar este marco la OIE ha generado una guía primero para ayudar a los países a detectar cuáles son los puntos de partida identificar cuáles son los objetivos según los intereses prioritarios en cada país y aprovechar las experiencias de cada país eso ayuda a los profesionales y los legisladores a la hora de desarrollar nuevos puntos de compilación de datos y esta guía puede ser un método generalista que también tiene en cuenta las diferencias las colaboraciones internacionales son cruciales para acelerar este proceso y poder estar siempre el día del progreso y los cambios tecnológicos y geopolíticos y sin más a les doy a todos las gracias por su atención